Pues si desde el cielo siguen cayendo militares de alto rango por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Hasta este momento ya son tres y seguimos contando. El general de división diplomado de Estado Mayor retirado Ricardo Escorcia Vargas, detenido ayer jueves por sus presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leiva, se encuentra declarado en las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Se espera que mañana sábado este ex servidor público del Ejército Mexicano sea arraigado por 40 días por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, lo mismo que sucedió con los dos generales, Tomás Ángeles Daguaré y Roberto Dagué González. De acuerdo a datos de la Procuraduría General de la República, son 12 los testimonios que involucran al general Ricardo Escorcia Vargas en la presunta protección a miembros de la delincuencia organizada. Entre ellos destaca la del primer inspector de la Policía Federal, Jorge Ricardo Aburto, y de los suboficiales Antonio Ruiz Alvarado y Carlos Ayerbi Baltazar, los cuales tenían a su cargo la vigilancia de aeropuertos locales y pistas de aterrizaje en los municipios de Xochitlpec, Chinconcuac y Tequesquitengo del estado de Morelos. Ellos aseguran en su declaración ante el Ministerio Público de la Federación que el general Ricardo Escorcia permitió el 28 de diciembre del 2007, como comandante de la 24 Zona Militar, el aterrizaje de una avioneta que transportaba cocaína en el municipio de Xochitlpec, Morelos, procedente de Sudamérica y propiedad presuntamente del cártel del Pacífico. Según la averiguación previa de la Procuraduría General de la República, dicha omisión se dio a pesar de que los integrantes de la Policía Federal estaban alertados de ese vuelo sospechoso por elementos del Ejército Mexicano y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Ante esta situación, el hoy general retirado, Ricardo Escorcia Vargas, fue removido en enero del 2008 del estado de Morelos a Mazatlán, Sinaloa, como jefe del Estado Mayor de la Tercera Región Militar. Cabe mencionar que el general de División Diplomado de Estado Mayor también está acusado de haber brindado presuntamente información al cártel de los Beltrán Leiva sobre planes y operaciones de las secciones séptima y segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, proporcionó datos referentes a la inteligencia militar, fuerzas especiales y de la Presidencia de la República. Cabe mencionar que los tres generales detenidos también fueron señalados por tres testigos protegidos. Mateo, quien es Sergio Villarreal Barragán, el Grande, hombre fuerte de los Beltrán Leiva. Jennifer, Roberto López Nájera, ex colaborador de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie y hombre clave en el operativo limpieza que llevó a la detención de Noé Ramírez Mandujano, ex titular del asiedo. También se incluye a otro testigo protegido de nombre Iván. Con información de Bogdán Castillo, Efecto TV.